Pensamos en el futuro de nuestra gente. Por eso, pensamos siempre en grande. Porque sus alegrías nos inspiran para avanzar. Somos líderes, nada nos detiene. Concretamos lo imposible y transformamos nuestra tierra en un lugar cada vez mejor para vivir. Creemos en el trabajo como la única manera de alcanzar las metas. Sabemos que ir siempre a la vanguardia se ha convertido en la energía que impulsa nuestros corazones. Compromiso significa para nosotros llevar la calidad de vida hasta el último rincón de Antioquia. Construimos el progreso. Marcamos el rumbo de la prosperidad. Fomentamos el cambio y cambiamos para hacernos más grandes. Emprendemos proyectos de gran impacto social y creemos en nuestra visión de futuro. Nos encanta trabajar con aquellos que se quieren superar. En el IDEA, el ímpetu nos hace diferentes. El ímpetu nos ha hecho sólidos. IDEA, la fuerza que acelera el desarrollo de Antioquia. wraparación social y creemos en nuestro papel de las letras. El ímpetu nos hace diferentes. El ímpetu nos hace tareas durante el tiempo.